Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren pero no tiene trampía Si no fuéramos las olas caramba, Santa Marta moriría y caramba Si no fuéramos las olas caramba, Santa Marta moriría y caramba Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren pero no tiene trampía El alacrán, cracrán, el alacrán, cracrán, ay me va a picar El alacrán, cracrán, el alacrán, cracrán, y me voy a hinchar Mátala alacrán abuelita, mátala que se la batea Mira que ese bicho maceo, él agarra que humo en Corea El alacrán, cracrán, el alacrán, cracrán, ay me va a picar El alacrán, cracrán, el alacrán, cracrán, y me voy a hinchar Ay, primo Nando, quiero amanecer Con la mano en el hombro, quiero amanecer Con mis amigos parrandeando, quiero amanecer Bailando, quiero amanecer Con mi negra gozando, quiero amanecer Quiero amanecer, quiero amanecer